Este es el documento donde dice que tuviste un accidente, este es el número de casos. Aquí puedes tener una copia, esta es la información de ella. Llamas a Progressive, le dice que tuviste un accidente, le da este número de casos y ya se encargan de eso. Solamente para verificar que la historia era toda correcta y que me dijiste todo. Tú venías en la celda izquierda, ibas a hacer una de izquierda para tu casa, el carro viene por atrás, se esquiva por al lado, se da, continúa y después para. Eventualmente después que para el carro, ella se baja del carro, te empieza a decir grosería y te pega en la ventana. Tú cierras la ventana, al tu cerrar la ventana, entonces si debes bajar del carro, en ese instante ella te golpea con la mano derecha, te pega una vez en tu oreja izquierda. Y después de eso, ella se va para su carro de nuevo. Sí, llámame a la vez. Ok. ¿Tú, we have this information? Tiene que escribir un statement. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y este cazador confirmó que no le hitó. ¡Es lo que es eso! Es esa tazará, pero al tanto. Es un chute. Rápido, es un chute en un chute. Este es cazador, es un chute. ¿Se ve en un chute? Este es un chute. Sí, sí, es un chute. Sí. Entonces, ok, vamos. Ok. ¿Cindy? ¿Puedo hacer un turno? ¿Puedo hacer un turno por ahí? ¿Puedo hacer un turno por ahí? ¿Puedo dejar tu watch aquí? ¿Puedo dejar tu guardia aquí? ¿Puedo dejar tu esposa o tu dad? ¿Puedo dejar tu teléfono? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Cómo está esto? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? ¿Puedo dejarlo aquí? ¡No, no! Estoy con ese. ¿Puedo dejarlo aquí? ¡No te vas a dejarlo ahí! ¡Yo soy tuyo y lo repito! Pero esto tiene que ser una llave especial ¿Puedo dejarla? ¿Puedo dejarla? F- ¿No? ¿All three of them are with the screw? Este no es con la llave especial Sí, ese es, el otro lado está, no Sí, voy a dejarlo aquí ¿Qué? ¿Earings? No, no. ¿Earings? ¿Earings? ¿Neclase? ¿Es gold? No, quítatelo. Sí, sí. Quítatelo. Mira, ella va a tener cojita en la policía. ¿Ah? ¿Era qué? ¿Quieres que va a hacer? ¿She va a ir a TGK? Sí. Pues ella va a la cárcel. So, mañana... She'll be able to get cojito, ¿verdad? Ella debería tener corte en la mañana. Yo voy a terminar todo porque... ¿Cómo funciona? ¿Earings? ¿Earings? ¿No? ¿Es no ser tan aca. No, hay gente que iría aquí. No, hay gente que iría en la sala. No hay gente que iría en la sala. Todo eso está bien, pero con la gente. No hay nada que suceder. No hay nada que suceder. No hay nada que suceder. Ya está bien, la 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 la. ¿Qué pasa? ¡¿De acuerdo! Ah, ¿estás bien? No hay nada que recueba, pero... No hay nada que recueba. ¡Vamos a la 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 la. ¡Vamos a la la la! Eso con una tienes que apretarlo. Debería estar bien con eso. Tiene que los tecnologías. No, no, no. No, no, no. Esto es el problema. Los anillos. Y esto es el problema. Mira este ya se abrió. No, no. Sí, aquí has un carter. Carter es la reúne de la reserva. ¿Fueron es el carter? No, 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 no. No, no. No, 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 no. El carter es la reúne de la reserva. El carter es la que sea. Sí. Sí. Oh my God, yeah. Mayweeds. ¿Queda aflojarlo nomás? Sí, tiene que abrir. Ya, ya. Ya debe estar aflojo ya. No todavía. No todavía, no está aflojo. ¿Quién está aflojando? ¿Dónde están los guías? ¿Inside the park? Oh, ya está aflojando. ¿Inside the park? Ya debería abrir. Espera, espera. No, no está abierto. Tiene que abrir completo. No, no, no. ¿Estás ir al opuesto? No, no. Sí, sí. Espera, te mando. Este me lo pide que te quitar. No, no. Este es que quitarles. North 35, 67. Uh, ¿cuál es? Este. No, es este. Marable 1757. F***. F***. Intentional units en route 214, Northwest 22 Ave. Infantry, can fly at 1757, North 35, open. Este está duro. No? Yo soy un señor Lo siento ¿Puedo buscar un abogado? Ehh Mira, ¿qué necesito? Yo no te puedo dar aviso legal No Cabe Un aerobíndico ¿Como es el aerobíndico? ¿Como es el aerobíndico? ¿Como es el aerobíndico? ¿Can I get this expunged or something? Because I'm trying to take out a license to do the... It's that murder. You'll be fine. The battery. But... The battery. But it's not... It's not a robbery. It's not a burglary. Esto no se cruz. Quédate con eso. Si no sabes, quédate con eso. No te van a portar la mano. No, 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 no. You can't see it. Yeah, it's 29. Okay. Ah, never mind. Just all on all 9 at 13, 13, 15. I don't see if you can tell. 6, 6, 6, 9. Y lo duro que está es. Just all on 9 at 13, 13, 13, 14, 9. Supervisor reference at 3, 41. No, esto no está ni solo. ¿Tiene una piscilla? 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 Sí, pero no puedo gastarme el tiempo aquí esperando. Me tengo que ir. Voy a hacerlo rápido. Todo aquí sin mí. Aguanta. Ya, ya. No, 9104. Officer Robin Williams. Robinson Williams. Oh, 9104. ¿Tiene un teléfono arriba, no? El teléfono se lo puede llevar. No, no va arriba, pero tú te vas a dar el teléfono de tu papá de memoria. No. ¿Tiene una piscilla? No, no, no. ¿Primo así? ¿Tiene una piscilla? No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Ahí no, el TJK no... No. No hay, no hay... ¿Dónde ponerlo? Solo lo ponen en como una sala. Abierta. Todo se entran ahí. ¿Hasta qué? ¿No hay por qué? Bueno, no. Luis no va a pasar mañana. Él va a ver a un juez. Un juez. Y el juez va a poner el juez. Y el juez va a poner el juez. Y el juez va a poner el juez... ¡Ey! ¡Vamos! ¿Tengo algo ahí? ¡Quítamelo ahí! ¿Esta es de presión? Sí, sí, sí. Busca los botones. Ya. Ok, nosotros no tenemos que ir. No puedo esperar. Ya te he dicho que quitaste las cosas, esos varetes que quieren que ir contigo. ¿Una 24-9? ¿Una 24-9? ¿Una 24-9? ¡Somig! ¿En 24-9? ¿Se acuerda de presión? ¿Puede presión? ¿Una 24-6? ¿Una 24-0? ¿Una 24-9? ¿Puedo ir a mi pinch me? ¿Puedo ir a 3200 NW7R Street at Walmart? ¿Puedo ir a 603 en Baze County? ¿Puedo ir a sports brawn? ¿Puedo ir a sports brawn? ¿Puedo ir a 120519-060 en Baze County? ¿Por qué hay muchas cosas en las negras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a la primera vez? No, 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 no. ¿Puedo ir en una vez? ¿Puedo ir a la segunda vez? Sí. ¿Puedo ir a la venta? ¿Por qué? este es el informe para los buenos el juicio es el riego se hizo el riego se hizo el otro, ¿verdad? ¿dónde está el ticket? la ticket puede ir con ella pero ¿dónde están? no sé, no sé, no sé